Juanqui Lescano, periodista de investigación del diario ABC Color, ya nos acompaña directamente, vino, se escapó un rato del trabajo desde la redacción para ampliarnos más sobre este tema. Hola Juanqui, bienvenido. Pablo, Javier, ¿qué tal? Un cordial saludo a la audiencia. Decía la fiscal que no hay una denuncia concreta contra Ramón González de Ar en este caso. Sin embargo, hay que recordar que sí la denuncia es contra la comisión directiva anterior del Club Esportivo Luqueño, donde quien era el presidente era Walter Gustavo Benítez. Van a decir, pero ¿y quién es este señor? A mediados del año pasado, en el 2018, Walter Gustavo Benítez fue uno de los miembros de las Fuerzas Vivas de la ciudad de Luque, que se fue hasta el Senado, nota de por medio, pidió que no se lo destituya por segunda vez al entonces senador colorado acartista, Oscar González de Ar. Este es uno de los vínculos más cercanos que tiene. Nunca fue sancionado, hay que recordar, a Walter Gustavo Benítez, a pesar de la violación abierta a los estatutos del Esportivo Luqueño, de la APF y de la propia Federación Internacional de Fútbol Asociado. Fernando González Carajayo, el hijo, ¿él formó parte de la comisión directiva de Walter Gustavo Benítez? Él era el síndico de esa comisión directiva, es decir, era el que tenía que controlar todo el movimiento de lo que estaba pasando. Concretamente, ¿qué es lo que pasaba, Pablo, audiencia? ¿Qué es lo que estuvimos descubriendo? En el 2017, medios de Italia publicaban que dos jugadores, Felipe Avenatti y César Faletti, habían fichado en aquel momento por el Bologna de la primera división del fútbol italiano y decían que habían salido del Esportivo Luqueño, que eran jugadores del Esportivo Luqueño. En aquel momento llamó la atención porque no había registro alguno de estos dos futbolistas uruguayos de haber pasado siquiera un solo partido con el Esportivo Luqueño. ¿Qué es lo que revisamos con el equipo de investigación y encontramos? Felipe Avenatti estuvo en Paraguay, el 3 de julio del 2017 entró y se fue nuevamente el 4 de julio del 2017. Aún así, él figuraba como futbolista del Esportivo Luqueño sin haber participado, estuvo 24 horas. En 24 horas no tenías siquiera una práctica con un equipo de primera división que encima estaba a mitad de campeonato. Ya finalizando probablemente la apertura o por ahí en esas pequeñas vacaciones que hay entre uno y otro campeonato. Habiendo estado una sola vez, lo traspasan, lo transfieren 10 días después al fútbol italiano. Supuestamente Faletti y Avenatti llegaron gratis al Esportivo Luqueño, que los transfirió cada uno por 4 millones de dólares en aquel momento. Curiosamente, el caso de Avenatti es incluso más curioso. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado nuevamente aparece otra transferencia, otra vez, del Esportivo Luqueño al Boloña. Pero ¿y cómo si el Boloña ya lo había comprado exactamente un año antes? Los estados contables del Esportivo Luqueño revelan que en julio del año pasado el club pidió dos facturas a nombre del Boloña FC. Cada factura era de 18.675 millones de guaraníes. En total, 34.000 guaraníes, unos 5.5 millones de dólares. Hace algunos días, Celso Cáceres, el presidente del Esportivo Luqueño, que era el tesorero de la Comisión Directiva, Walter Gustavo Benítez, dijo que ellos recibieron solamente 100.000 dólares de esa transferencia. Y los restantes 5.4 millones de dólares que ellos mismos emitieron como factura, ¿dónde están? Hay que recordarle a la gente que estos son apenas dos casos. Hay por lo menos 14 transferencias que forman parte de la denuncia que fue presentada ya a principios de este año. Y que, curiosamente, la fiscal adjunta, Alba Rocío Cantero, de delitos económicos, decidió patear la denuncia a la Fiscalía de Luque. Fiscalía de Luque, que hay que recordar que según el propio acta de imputación contra Ramón González Dar y Fernando González Cargallo, era utilizada como herramienta de apriete. Es decir, mandaron la denuncia al lugar donde ellos apretaban a sus víctimas. Otro elemento bastante llamativo de la cuestión, a partir de ahí es que la gente comienza a tratar de entender por qué son 12 casos. Había jugadores paraguayos, uruguayos, argentinos y hasta mexicanos que formaban parte de este esquema, que apenas está comenzando a salir a la luz. Habrá que ver ahora qué dicen los clubes internacionales, por ejemplo, si es que deciden dar algún tipo de respuesta sobre estas transacciones que supuestamente realizó el Esportivo Luqueño entre 2017 y 2018, es lo que se tiene registrado hasta ahora. Recordemos que el lavado se puede ampliar hasta 10 años. La investigación, entonces, esta es la nómina, la que están viendo en pantalla, la nómina desde el 2015, me corrijo. Hay jugadores argentinos, Brian Abuela Riola nunca jugó en Paraguay, José Anán Menéndez es un mexicano que en su momento fichó por nacional, pero nunca jugó un solo partido. Después no se sabe cómo pasó finalmente al Esportivo Luqueño y de ahí volvió llamativamente al club del cual había venido. Son 14 en total las transferencias que están formando parte de esta. Y el último, Santiago Campos Ibarra, que estuvo jugando con la selección sub-17. Pero los socios recuerdan que fue muy, muy llamativo el caso de su transferencia a la Juventus, precisamente a Italia. Juan Gui, de todas estas transferencias extrañas, ¿estamos sumando cuánto aproximadamente? Solamente de los que se tienen montos conocidos, Pablo, Javier, audiencia. Avenatti, la Avenatti y 4 millones es su primera transferencia. César Faletti y otros 4 son 8. La segunda transferencia por la cual Luqueño vuelve a facturar 5 millones de dólares de Avenatti son 5 millones, son 13 millones. Y de Carlos María de Pena, con quien intentamos hablar, tengo que contar el fin de semana, que él vino supuestamente del fútbol inglés para irse después a Italia. De acuerdo a los datos que tienen, sitios especializados lo vendieron por 3 millones. Solamente en esas 4 transferencias estamos hablando de alrededor de 16 millones de dólares. O sea, hay gente en Europa que está triangulando acá transferencias para lavar su propia plata. Exactamente. Esto es lo que, o acabas de hacer el término súper correcto, Pablo. Esto se conoce como triangulación en el mundo del fútbol. ¿Qué es la triangulación? Es cuando pones tu futbolista a nombre de un tercer club, mientras los transferís, ¿para qué? Principalmente para evadir el pago de impuestos, inicialmente, en el país del cual es el club donde se está realizando. Por ejemplo, Falet y Avenatti de Pena son jugadores uruguayos, donde no se quería pagar el impuesto, y en el caso de ellos en Uruguay y en Inglaterra. Entonces, ¿qué hacen? Lo traen a Paraguay. Pero, ¿qué es lo que permite esto? Permite la circulación de dinero. ¿Y qué es el lavado de dinero? Es introducir al sistema legal encontrando una beta dinero de origen dudoso, que es lo que llama mucho la atención. El esportivo luqueño declara 10 millones de dólares de ingresos en los últimos 3 años. En sus balances se habla solamente de 4 millones y medio de ingresos. ¿Y los restantes 5 millones y medio dónde están? Tanto es que estaba mal el club, que no pueden reparar su estadio, tuvieron que frenar las reparaciones del año pasado por no contar fondos, no podían pagar sueldos a finales del año pasado, sus jugadores se manifestaron. Era Navidad y había futbolistas de luqueño que se iban a la casa de los González Dara, a pedir plata. Y tuvieron que pedirle un adelanto a la APF por el concepto de televisación correspondiente este año. ¿10 millones de dólares? No tanto. Entonces hay muchas cosas que van llamando muchísimo la atención. Y a partir de ahí es que hay que comenzar a establecer el vínculo con los González Dara. ¿Se puede anticipar qué más veremos? Vos sabés que ya se estuvo contando un poco, pero este señor hizo préstamos a empresas y no eran empresas chiquitas. No eran empresas de rubros. Sabemos ya rubros de la construcción. La construcción, sí. De hecho ya se estuvo contando que tuvo que hacer préstamos para terminar el barrio San Francisco y otras obras más. Pero hay otros rubros en los cuales el señor estuvo prestando hasta 5 millones de dólares mensuales. ¿Pero que se justifican para ese rubro? No, porque no era rubro en el que él formaba parte. ¿Y cuándo lo veremos? Vamos a comenzar a ver a partir de los próximos días en ABC Color. Muchísimas gracias, Juanquil. A ustedes, compañeros. Juanquil Escano, de Investigaciones, aquí del diario ABC Color.